Algo se me fue Contigo, madre Algo se me fue Tendido, madre En las alas De tu alma, madre Hoy en tu último suspiro Madre Esa eterna Madrugada Madre Algo se me fue Contigo Madre Algo se me fue Contigo Madre Algo siento Madre Algo mío Te acompaña Madre Algo se me fue Contigo, madre Madre Algo se me fue Madre Madre Algo se me fue Madre Algo se me fue Contigo, madre Madre Algo se me fue Madre Contigo, madre 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 Under Gracias por ver el video.